hola corazones bienvenidos en este vídeo vamos a realizar el desafío número 46 divisas recuerda que debes de tener tu libro de texto a la mano y un cuaderno para realizar operaciones en caso de ser necesario en este desafío vas a aprender a calcular equivalencias entre divisas de diferentes países dice resuelvan lo siguiente el 11 de noviembre de 2008 en la sección financiera de un diario de circulación nacional apareció una tabla con los precios de venta de varias monedas extranjeras con base en ella contesta lo que se pide acá tenemos la información de la moneda y en cuánto se vende dice inciso a cuántos pesos se necesitan para comprar 65 dólares busquemos el dólar el dólar estadounidense lo tenemos en 13 con 63 obviamente este libro fue realizado hace mucho tiempo y el dólar pues ya no está en ese costo no pero la operación que tendrás que realizar corresponde al precio de un solo dólar y nosotros necesitamos 65 para encontrar el inciso a deberás de realizar la multiplicación de 13.63 por los dólares que necesitamos en este caso son 65 con esta operación vas a poder encontrar la respuesta del inciso a inciso b cuántos yenes se pueden comprar con 200 pesos un solo yen vale 0.182 o valía como les digo en aquel entonces la operación que vas a tener que realizar es con 200 pesos cuántos yenes puedes comprar si cada uno vale 0.182 con esta operación vas a encontrar cuántos yenes puedes comprar y por último inciso c a cuántos euros equivalen 500 dólares vamos a seguir varios pasos para realizar voy a borrar estas operaciones y un dólar es lo mismo que crece 0.63 500 dólares es lo que nos queda acá cuánto será con eso nosotros construimos nuestra regla de 3 recordemos que dólar lleva acento ahí está para encontrar aquí cuánto sería en pesos qué operaciones tienes que realizar 500 acá en este desafío si vamos a utilizar nuestro cuaderno para realizar las operaciones porque no nos está indicando que o no nos está permitiendo utilizar calculador ok operación que vas a tener que realizar la de 13.63 por 500 vamos a aplicar el truquito de los ceros y únicamente vamos a bajamos los dos ceros aquí bajamos los dos ceros aquí y multiplicamos el 13.63 por 5 uno dos ahí va a ir el punto y vas a obtener la respuesta en pesos pero nos están preguntando cuántos euros así que viene una segunda parte en la segunda parte necesitamos utilizar la información que acabamos de obtener nosotros sabemos que un euro entonces el siguiente paso es que la información que tienes aquí correspondería a esta parte de nuestra regla de 3 y lo que tendrías que hacer es dividir esta cantidad entre los 17.51 que en este momento es el euro y de esa manera vas a obtener la cantidad de euros a los que equivalen 500 dólares te fijas que son dos partes primero pasar los dólares a los pesos y los pesos pasarlo a el euro y de esa manera vas a poder encontrar la respuesta final al inciso C espero que este vídeo te sea de muchísima utilidad y nos vemos el día de mañana bye bye